buenas buenas bueno aquí buenos días tempranito por la mañana 7 y 15 de la mañana estoy trabajando haciendo el uber hace un frío pero un frío rico rico pero el tráfico está ustedes no lo quieran saber bueno hoy vamos a hablar un tema bueno como todos interesante vamos a hablar del chantaje y la manipulación a cuánto les ha pasado oa cuánto les está pasando es curioso porque eso viene de la niñez cuando el niño se tira al piso hace tremendo berrinche porque quiere algo y sabe que haciendo eso sus padres o el que esté a cargo de él lo va a complacer por lo general le funciona y yo me pregunto cómo siendo un niño sabe que haciendo eso pero eso no es lo peor lo peor es que el muchacho crece así y cuando ya es un adulto sigue lo mismo chantaje y manipulación porque si le funcionó de niño le funcionará de adulto y la gran mayoría si funciona eso eso es lo peor de lo peor de lo peor que si le funciona que si le sigue funcionando y que si hay gente que se deja manipular y que se dejan chantajear aquello de que si me dejan me mató o la otra tú no me amas porque si me amaras haría lo que yo te estoy pidiendo y entonces tú te sientes culpable te sientes la mala o el malo de la película y aún así vayas en contra de tus principios de tu moral de tus creencias de tus ideas cedes al chantaje cedes a la manipulación para que ella o él no piense de que yo no te amo de que yo no esto de que yo no aquello entonces esta persona coge ventajas sobre ti y te vuelve su títere y él mueve los hilos a su antojo entonces tú dejas de ser tú para hacer lo que él o ella quieren que tú seas señores tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado porque ustedes tienen que defender su moral, sus creencias, sus ideas y no dejarse chantajear por nadie por nadie eso de que tú no me amas porque no mira yo te amo pero yo te lo voy a demostrar a mi manera así de sencillo yo no tengo que demostrar a la manera de más nadie más que de la mía de la forma que yo me sienta bien demostrándotelo que si me dejas me mato esa no es ni mi responsabilidad ni mi problema esa es tu vida y si te matas no va a ser por mí va a ser porque tú tienes un problema interior que no terminas de superarlo y me estás tomando a mí de pretexto ¿verdad? para que luego yo viva con ese remordimiento y ese sentimiento de culpa así que señores tengan mucho cuidado hay mucha gente manipuladora por ahí y déjenme decirle una cosa si ustedes lo permiten una vez lo van a tener que permitir una tonga de veces y esto estoy hablando con todos hijos, familias, parejas, amistades compañeros de trabajo jefes con todo el mundo todos todo el que pueda ver que te puede manipular o que te puede chantajear lo va a hacer por eso yo siempre digo que las cosas malas que nos pasan es porque nosotros las permitimos entonces desde el principio hay que estar claritos 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 y decirle a esa persona ¿sabes qué? los chantajes y las manipulaciones no funcionan conmigo entonces sí a la primera que te tira tú le contestas así que tú estás perdiendo tu tiempo conmigo si piensas que con un chantaje o una manipulación tú vas a sacar algo de mí negativo y ya hay que cortar las cosas de raíz entonces ya la persona dice oh oh espérate parece que esta oeste no es tan fácil déjame buscar otro camino por otro lado a ver cómo cómo hago pero ya se la pusiste difícil eso es como no sé decir no pero por qué es tan fácil no ya no si tú no puedes hacer algo no lo hagas si no lo quieres hacer tampoco no no puedo ya no quiero decir no quiero no puedo ¿por qué? porque tengo cosas que hacer estoy complicada ya aunque hay gente que de plano te dice no y ya y se quedan tan 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 tranquilos y tan felices entonces hazlo tú también no así que cuidado con esos chantajitos cuidado con esas manipulaciones hay gente que abusa del amor de la amistad de el aprecio abusan de eso no lo permitas no lo permitas en nadie sin excepción ninguna nadie puede tomar ventaja sobre el amor que tú le sientes el cariño o el aprecio y empezar a manipularte o a chantajearte no esos sentimientos son muy puros como para que venga alguien con sentimientos oscuros a querer aprovecharse de eso pero pero como siempre la decisión la tienes tú tú sabrás si tú te dejas chantajear o manipular por otra persona sí sí porque son tan expertos que hasta lloran y todo sí lloran y y te pones ahí como la la víctima más víctima de las víctimas o todo lo contrario se enojan se emperretan ellas buscan la manera de llegarte de llegarte y que tú cedas y que tú digas ok bueno está bien no no porque la única persona que puede defender tu moral tus principios tus ideas y que de paso te respeten eres tú nadie lo puede hacer por ti así que ahí se los dejo ustedes sabrán si se dejan manipular si se dejan chantajear o se defienden si no 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 perdone